Y gracias por seguir conectados, estamos ahora en nuestro bloque de salud, me acompaña ahora Romy Maite, especialista médica de Bay Brown, que nos va a comentar sobre cómo evitar las infecciones estomacales en los niños. Gracias Romy por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, en realidad, efectivamente, las deposiciones líquidas es lo más frecuente cuando uno tiene algún tipo de problema a nivel del tipo digestivo, del aparato digestivo. Y esto se presenta no solo en el verano, sino también durante el invierno. En el verano es más propuesto porque a veces la comida como se llega a descompensar, a malograr, se permente y cae mal, ¿verdad? Y en el invierno, a veces en los niños menores de 5 años, incluso está relacionado también con las vías respiratorias y también puede tener un problema de diarreas. Entonces, el problema se trata de que van a aparecer las deposiciones líquidas. Cuando ya se tiene 3 a 4 deposiciones líquidas se consideran las diarreas. Pero bueno, fuera que termine ahí, sino que esto lleva a una desnutrición y a una deshidratación. Y ahí viene el problema y los menores, incluso las personas más vulnerables, llegan a fallecer porque no se puso un alto a esa deshidratación. Entonces, lo fundamental es saber cómo controlar yo esta deshidratación de levia moderado y evitar que se convierta en una deshidratación severa. ¿Por qué? Porque la diarrea tú no vas a saber por qué puede ser causada. A veces por parásitos, a veces por bacterias, a veces por virus o simplemente te cayó mal algo de comida y tienes la diarrea, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que indicar a los padres de familia y las madres es de sopesar la deshidratación. No solamente tal por problemas digestivos, sino también frente a una sederación excesiva, frente a algún otro problema de las vías urinarias, etc. ¿Por qué sufren estos problemas? Porque nuestro cuerpo está constituido de líquido. La mayor parte de nuestro peso es líquido. Si nosotros estamos conformados por agua, un 60% somos agua. Si a nosotros nos falta un poquito de agua, llegamos a tener lo que son las deshidrataciones. Sí, pero específicamente, ¿por qué pasa que los niños son mucho más vulnerables a padecer de una infección estomacal? Mira, ¿por qué tanto los menores de 5 años como los adultos mayores van a ser los más vulnerables? Porque recién los niños están supeitados a poder tener cualquier tipo de patología. Pero el problema principal es porque como están constituidos por más cantidad de líquidos, se deshidratan rápidamente. O sea, la diarrea en realidad es un problema así, pero un problema más serio es que se deshidraten por la diarrea. Por eso es que se tornan más vulnerables, tanto los menores de 5 años como los adultos mayores. Porque los adultos mayores y los ancianos hay menos cantidad de líquido. Entonces, una pérdida frente a una deposición líquida se pierde no solamente líquido, sino también se pierde sodio y potasio. Ok. Entonces, por esas pérdidas de sodio y potasio es que se llegan a descompensar terriblemente y prácticamente no quieren comer. Entonces, rápidamente se nos desnutren y llegan a tener desglases fatales. Por eso son las edades más vulnerables. Ahora, ante un cuadro de diarrea, de deshidratación, ¿cuál es lo que se tiene que dar? Porque hay padres que dan agua con sal y azúcar, otros con pranzuero que se puede adquirir en la farmacia sin prescripción médica. ¿Qué es lo recomendable? Mira, lo ideal, es como ya te había mencionado, es tratar de sopesar de leve a moderado. ¿Cómo sopeso? Si inmediatamente me doy cuenta, a veces no voy a tener sed, pero si veo que mi hijo ya va teniendo una deposición, no esperar que tenga tres o cuatro deposiciones, sino dar inmediatamente un hidratante oral que esté listo para tomar. Y si es un niño menor de 5 años, o incluso niños, o sea, o hasta adolescentes, no les van a aplicarse mucho en el sabor. Si no es un sabor agradable, no lo van a querer tomar. Si no tiene un color agradable, no lo van a querer mirar. Entonces, tú vas a decir, ¿qué le doy a mi hijo? Y nos estamos confundiendo y le estamos dando a veces bebidas deportivas que tienen mucho más azúcar que los electrolitos de sodio que se ha perdido o potasio. Entonces, ahí viene el problema. Como le doy mucho más azúcar, continúo con la diarrea y llego al centro de salud con una deshidratación severa. Entonces, por eso que siempre voy a recomendar, tenemos el frutipet, el frutiflex, el frutipet, por ejemplo, en sabor a fresa, sabor a mandarina. Es un sabor agradable de 45 mil equivalentes de sodio, que sí va a controlar mi pérdida de líquido, porque tiene sus electrolitos específicos, tiene un sabor agradable, un color agradable. O tengo el frutiflex también. El frutiflex tiene sabor a fresa, tutifruti, anís y manzanilla. Los adultos mayores a veces relacionan, toman una infusión cuando están delicados del estómago. Y está muy bien, porque por eso tenemos el rehidratante oral de anís y manzanilla, que nos va a sopesar también frente a esta pérdida. Entonces, lo ideal es que estos rehidratantes solares están con una fórmula específica, que tienen sodio, potasio, glucosa. En la misma cantidad va a entrar equitativamente sodio y glucosa, para poder controlar nuestra motilidad intestinal. Si tienen más glucosa que sodio, ahí va a aumentar la motilidad intestinal y va a dar mucho más diarrea. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que no se puede dar bebidas deportivas, bebidas energéticas, ni agua tampoco. El agua es fundamental, vital, todos los días. Pero no tiene minerales. No tiene exactamente los estrellitos que estamos mencionando, que es el sodio, que se pierde en gran cantidad cuando uno tiene la deshidratación. Porque cuando uno está deshidratado, hasta se quiere desmayar, entra en coma, las mucosas orales secas, me estoy dando cuenta que ya que mi hijo ya está deshidratada. Pero no esperar a eso. Simple y llanamente veo que tengo vómito, veo que tiene la primera posición, inmediatamente un rehidratante oral que todos debemos tener en la casa. Porque siempre hay uno u otro episodio por X motivos. No simple y llanamente por una bacteria, por un virus, por esto, sino como te dije que algo te puede haber descompensado, te pudo haber caído mal e inmediatamente se empieza el tratamiento. Hay un punto, digamos, si yo a mi niño que tiene justamente una deposición, un leve cuadro de deshidratación y no pasa los cuantos días o cuantas horas de que le estoy dando estos cuidados, no mejora, ¿debo ya ir al hospital? Ya. Mira, diarrea es cuando se tiene más de tres a cuatro deposiciones por día. Ok. Pero yo, como padre, tutor del niño o de la persona que estoy atendiendo, si veo que tiene una deposición y tiene malestar, cefaleas, vómitos, inmediatamente empiezo el rehidratante oral. No esperar los tres o cuatro deposiciones. Cuando ya tenga tres o cuatro deposiciones, incluso con moquito, con sangre, que a veces son diarreas disentéricas, inmediatamente yo tengo que llevar a un centro asistencial de salud. Somos todos los seres humanos completamente diferentes. Uno se puede descompensar más rápido que el otro. Si veo que mis mucosas orales, ya la lengua, especialmente, están de contra seca, no hay llanto en los niños, no hay orina porque ya no hay líquido, entonces inmediatamente... Y es un cuadro severo, ¿no? Ya estamos sentados en un cuadro severo y por más de que tú le des un rehidratante oral listo para tomar toma inmediatamente, ya no le va a hacer nada. Ahí tiene que recibir bien dovenosa y darnos cuenta a través del análisis de las heces qué es lo que está causando la diarrea, ¿no? Entonces, es el actuar el inmediato. Si yo veo que sigue persistiendo esto durante el día, ya tiene cuatro, cinco, seis, siete y incluso al día siguiente ya no quiere ni moverse, inmediatamente acudir. Dos últimas preguntas. El consumo de probióticos, había leído que es fundamental para cuidar la flora intestinal y el estómago, todo en los niños. ¿Es importante a partir de qué edad se podría consumir probióticos? Mira, los probióticos efectivamente nos están diciendo que está ayudando mucho específicamente para que una diarrea dure mucho más tiempo, ¿no? O sea, no persista y no llegue el niño a desnutrirse o deshidratarse. No está científicamente comprobado, pero sí se está trabajando mucho con probióticos, incluso con el zinc también. En la nueva guía nos dice zinc o probióticos que nos van a ayudar a fortificar la mucosa del intestino, ¿no? Esto lo pueden consumir incluso, yo pienso, desde que de los seis meses donde uno ya puede estar consumiendo algunos tipos de alimentos, porque antes de los seis meses siempre es la lactancia materna, ¿no? Pero como te digo, pues si no tiene ese probiótico no es que sea tan imprescindible, ¿no? Porque pues recibe, tiene que tener una cantidad específica, tiene que tener un tratamiento, o sea, una cantidad de días específicos para consumir ello. Pero es fundamental acá tratar la deshidratación y después ya podemos estar viendo en dar probióticos o sí, digamos, si es que queremos controlar para que no se nos convierta en esto algo crónico o dure más tiempo la diarrea, ¿no? Romy, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Más información? ¿Dónde podemos encontrar los padres de familia? En el Facebook de Bebra, ahí tenemos toda la información. Allí van a poder encontrar la información relacionada a cómo, a cómo pues darlos, a las atenciones inmediatas a nuestros niños en unas deshidrataciones. Es bueno que estén enterados todos, es un tema de gran importancia porque durante todo el año puede ocurrir esto. Y también a través del teléfono 32 61 825. Así es. Ha sido con nosotros Romy Maite, especialista médica de Bebra, que nos estuvo explicando sobre qué hacer con las infecciones estomacales que padecen los niños no solo en verano, sino también en invierno, en cualquier momento del año. Así es. Así es.